Antes de ir a una pausa, vamos con el análisis de toda esta información financiera, económica y de negocios con Juan Mussi, hoy desde Wall Street. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Buenas noches Alejandro. Hoy te quiero hacer un comentario que pues tiene muchas aristas y muchos temas. Empezando porque ayer te decía de la parte política, cómo había permeado en lo económico en Estados Unidos por los escándalos de Trump y hoy le toca el turno a Brasil. El presidente que reemplaza a Dilma, envuelto en escándalos de corrupción, también supuestamente sobornando juicios, sobornando a personas allegadas al poder y de cierta forma despertando inquietudes sobre cómo llegó y además cómo destituyeron a Dilma. Esto provocó por momentos que la bolsa brasileña tuviera que interrumpir operaciones del nivel de pérdidas que se estaban experimentando. Llegaron a bajar a niveles de 20%, el real se devaluó también por arriba del 12%, una volatilidad enorme, interrumpieron las sesiones y bueno pues este escándalo político va a dar para mucho más. A ver en qué acaba este tema de Brasil. Segundo tema, bueno pues continúa la volatilidad en Estados Unidos por los temas de Trump que ya te comentaba, sin embargo hoy se comportó de mucho mejor forma el mercado, más ordenado. En Estados Unidos los tres índices que bajaron fuertemente ayer algo de terreno recuperaron. Y en el caso del dólar pues también muy errático. En la madrugada lo llegamos a ver sobre 19.20 y por momentos también en la jornada llegó a estar en 18.70. 50 centavos de volatilidad en la jornada intradía es muchísimo. Es una volatilidad enorme en una jornada de un solo día en el mercado. Y por último comentarte algo bien importante, Banco de México decide subir la tasa de interés, ya te anticipaba yo algo así. Creo que la inflación es el principal justificante para tomar esta acción. Sube de 6.50 a 6.75 y bueno el argumento del propio banco y el comunicado que sale después de esta decisión es que la inflación va a seguir alta, que hay muchas presiones y que hacia adelante pues muy probablemente la inflación pudiera incluso tocar el 6%. Te recuerdo que actualmente estamos en niveles de 5.80 y bueno verla cerca del 6% creo que fue una acción responsable del propio Banco Central. Es lo más relevante y ya estaremos para comentar los temas la siguiente semana. Muy buenas noches Alejandro. Para mayor información sobre este comentario estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter arroba si somos a Musi.